Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y vengáis con ganas de nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un 2 en 1 y es porque os voy a hacer el vídeo tanto del pedido del catálogo 6, que bueno, ya tengo solo unas cuantas cositas que enseñaros, y ya pues quería aprovechar y juntar también el del catálogo número 7, que lo tengo aquí, y entonces pues así os enseño las dos cositas a la vez, ¿vale? ¿Qué os parece? Y nada, pues si queréis ver las cositas que tengo que enseñaros del catálogo 6 y las cositas nuevas que vienen en el 7, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Vamos con las cositas que os tengo que enseñar del pedido que he hecho en el catálogo 6, pero no sin antes deciros que en el vídeo anterior tenéis ya lo que es la respuesta que os dije que os iba a poner sobre qué producto preferís que os haga la revisión o la reseña, en este caso antes, ¿vale? Si la BB Cream de Pretty By Flormar o la base de maquillaje de Wet n' Wild, la Photofocus, y también la BB Cream Hydra de Oriflame. Así que nada, id corriendo a ese vídeo sobre los primeros minutitos que ahí tenéis la encuestilla, ¿vale? Y ya sé que sí, comenzamos y os enseño los productitos, entre ellos este de aquí, que es el peeling que venía de oferta a 9,99 de la gama Noveige. Contiene 100 mililitros y como os decía, venía a 9,99, que la verdad está súper bien. Este es el formato, para mi parecer es bastante generoso, así que está muy bien. Os enseño ahora los productos porque, bueno, sé que ya voy tarde, así que de todas formas, bueno, algunos sí que los podéis encontrar, otros no. Los que sí, por ejemplo, es esta fragancia, que sí que la podéis encontrar, es la nueva, viene al mismo precio que en el catálogo 6, y es la Sanky's Garden. Tiene un botecito de 50 mililitros, y bueno, pues no la abro porque es para una clienta, entonces no os puedo enseñar el bote, así que nada. Yo, para limpiar la brochita y la esponja, también lo podemos utilizar para ducharnos, para lavarnos el cuerpo, y es este jabón. Es de la gama Loving Care, así, de la gama esta familiar, con leche de almendras, que huele de maravilla, y bueno, es bastante grande, como podéis ver, mi mano es súper pequeña, la verdad, y el jaboncito es enorme. A mí la verdad es que me suelen durar poco, porque ya os digo, lo utilizo para la brocha y esponja, este contiene, pues, 125 gramos, ¿vale? Otras cositas que os enseño, y que también podéis encontrar en este catálogo 7, este es el guante esfoliante, que bueno, para aquellos que lo sabéis, porque lo soleis utilizar a menudo, esto se utiliza en mojado, porque en seco rasca bastante, y al frijionar con la piel, nos podemos hacer daño. Es el Tangerine Esfoliantic Mid, y bueno, ya veis que... que me lo piden bastante, la gente que me lo pide dice que van súper bien estos guantes, yo la verdad es que tuve uno en una ocasión, y he de decir que sí que van bien, rascaban bastante en la ducha, pero ya os digo, utilizarlo con precaución y en mojado, por favor. Y por último, os enseño que, bueno, ya tengo mi nueva suscripción, esta es la segunda, y por supuesto, prontito tendréis el vídeo, de verdad, ¿eh? Esta, bueno, es el Wellness Pack, este sería el primer envase de la segunda suscripción, ya sabéis que la suscripción son tres cajas que pagamos, y la cuarta nos viene gratis, ¿vale? Entonces, bueno, ya os contaré qué tal me está yendo, y todas esas cositas. Esto sería todo lo que os tenía que enseñar del catálogo número 6, del pedido, y ahora vamos con el catálogo número 7, que lo tenemos por aquí, y bueno, como podéis ver, para empezar, el catálogo es en tono mate, ¿vale? No es de los típicos que solemos encontrar brillantes, entonces, bueno, la portada, perdón, ya nos incita algo nuevo. Aquí, como siempre, tenemos cuando empieza y cuando finaliza, comienza, en este caso comenzó el 3 de mayo y finaliza el 22, así que ahí queda. En la contraportada tenemos un pedazo de oferta de esta máscara de pestañas, que es mi favorita de Oriflame, y según parece, es la última aparición, ¿vale? Lo pone en la web, pero en este caso, bueno, pues es la negra y está a 4,99, así que no perdáis la oportunidad, porque os podéis quedar sin ella. Comenzamos, y bueno, tenemos de la línea Love Nature, ha salido esta esponja Conjac, en formato corazón, que la podemos utilizar tanto sola como con nuestro gel habitual, para limpiarnos más en profundidad el rostro, y está súper bien. Me voy a centrar más en las novedades, ¿vale? Tenemos también como novedad, porque han reformulado las fórmulas, nunca mejor dicho, de algunos productos, este, como sabéis, es el aceite de árbol de té, pero en este caso le han añadido lima, ¿vale? Dice aceite purificante con árbol de té y lima. Así que, bueno, pues habrá que probarlo junto con la lima, a ver qué tal. Sale a 7,99. De la misma línea, seguimos con piel mixta-grasa, en este caso más tirando a grasa que a mixta. Tenemos, pues, la mascarilla, el esfoliante, el tónico, y por este lado la crema hidratante, que en este caso es una loción, porque no llega a ser crema, sino que es más tipo gel que cremosa, ¿vale? Proseguimos y tenemos otra gama, que en este caso también la conocéis, porque es la de aloe vera, pero le han añadido coco, ¿vale? Como creo que es agua de coco, efectivamente, ¿vale? Le han añadido agua de coco. Y tenemos, pues, lo mismo, la mascarilla, a ver, el tónico, la mascarilla, y la limpiadora refrescante. Y por este lado tenemos el contorno de ojo y la crema hidratante, que en este caso sí es crema, porque, bueno, ya nos vamos a la piel más normal, que necesita un poquito más de hidratación. Proseguimos y nos vamos con la piel seca, y ya todos sabéis que la avena era uno de los ingredientes bastante buenos de algunos productos, los Natur, pero en este caso le han añadido las mallas de Goyi, ¿vale? Que para la piel seca, pues, van bastante bien. Tenemos el agua micelar, la mascarilla y la crema hidratante. ¿Vale? El agua micelar, la mascarilla, la crema hidratante. Que, sí, es la crema nutritiva. Así que, pues, ya veis que han reformulado, pues, prácticamente todas las líneas de los Natur. A ver. Por otro lado, os enseño una última aparición, y son estos esmaltes de Colorbox, que, bueno, ahí tenéis todas las tonalidades, y sale a 3,99 cada uno. Súper bien. A ver, más cositas os enseño. En este caso, viene nuevamente el corrector Iluskin, el corrector iluminador, es el que yo llevo en esta ocasión, y mi tono es el 30615 Fair Light. Tenemos este lote, que viene una cremita de manos, un potenciador de uñas, perdón, y una crema universal por 9,99. Perdonad si voy un poquito rápido, pero es que si no, se nos hace el vídeo bastante largo, y no es lo que queremos. En este caso, os voy a destacar dos complementos, como es este bolso de aquí, que me parece súper femenino, y muy bonito. Y este amarillo, que me tiene enamorada. Tenéis muchísimos más complementos, pero bueno, os voy a destacar estos dos, por si, bueno, porque me parecen súper bonitos. Y ya os digo, el amarillo, el color mostaza, me tiene enamorada. A ver, también tenemos una nueva fórmula, Activel, para los desodorantes. Que bueno, tenemos el antimanchas, el que nos va a durar todo el día, incluso con el gimnasio, y el refrescante, refrescante para todo el día también. Ahí tenemos, para que podamos escoger, el que más se adapte a nuestras necesidades. Tenemos tres sets, de productos, como son, el set Secret Gift, el set Be My Valentin, y el set Masquerade. Cada uno, con un precio diferente, y producto diferente. Desde 10 euros, hasta los 6, 4, depende de cuál prefiramos. En este caso, tenemos el set de Pies Felices, que contiene, la crema refrescante, el exfoliante para pies, y una lima de pies, y el spray. A ver, tenemos, la crema hidratante, el exfoliante, el desodorante y refrescante, y la lima, por 14,99. ¿Qué más cosas? Ya vamos terminando. En esta ocasión, tenemos como novedad, un fluido de protección solar, del 30, de Optimals. Es como el de Novage, pero en este caso, de Optimals. Y, el de Novage, si no recuerdo mal, era del 50, y en este caso, es del 30. Tenemos un set, para hombre, que es el Excite Force. Este de aquí, que tiene, el gel de baño, de Discover, y el desodorante, y la fragancia, de Excite. Por, 24,99. También tenemos, uno para mujer, que es, el, que contiene, una máscara de pestaña, la de Colorbox, una fragancia, un gel de baño, y un jabón en barra, por 19,99. Y, ya, vamos terminando. Aquí os enseño, que tenéis la fragancia, que os he enseñado anteriormente, a 12,99. Viene al mismo precio, si no recuerdo mal. Y bueno, ya vienen, pues, casi todas las fragancias, que podéis encontrar. Y, comprando, una fragancia, ¿vale? Haciendo una compra, en estas páginas, que os ponen aquí, podéis pedir, el bálsamo de The One, a 3,99. Y bueno, esas páginas, son, donde vienen, todos los perfumes. Que por eso, os he dicho, que comprando una fragancia, pues, podéis pedir, el bálsamo de The One, a 3,99. Y ya, bueno, finalizamos, el catálogo, nos vamos, a la oferta, para socios, que en este caso, como siempre, son, existencias limitadas, que se me traba la lengua, al ir tan rápido. Dice, compra 5 productos, en este folleto, y llévate la bolsa, gratis, de regalo. La bolsa, es esta, que tenéis por aquí. Vale, y bueno, pues como siempre, aquí os enseño, lo que podéis, cogeros. Esto es, pues, todo a 3 euros. Luego tenéis, por aquí, también, todo a 3 euros. Aquí, a 5. Aquí, a 4. Y aquí, a 5. ¿Vale? Y ya nos vamos, al folleto, de negocio, que es este de aquí. Tenemos, en la contraportada, los ingresos, por vender. Que ahí os lo pongo, por si no lo recordáis. Nos vamos, por este lado, y bueno, pues tenemos, los, mmm, beneficios, de comprar, la gama, Love Nature. Que bueno, pues nos dice, que son fórmulas sin parabenos, que no tienen silicona sintética, son ingredientes naturales, cultivados, sin agentes químicos, son productos biodegradables, que se desintegran al contacto con el agua, es decir, que no la contaminan, son respetuosos con los océanos, con partículas, con partículas en foliantes de origen natural, porque ya sabéis, que hay algunos foliantes, que tienen, las partículas, de plástico, por decirlo de alguna manera. Y son envases, producidos, con un 40% de plástico reciclado. Así que, super bien. Por aquí, tenemos la promoción de Love Nature, que comprando, tres de estas cremas, nos saldrían a 18 euros, pero bueno, ahí tenemos los ingresos, que podemos conseguir, haciéndolo. Dice, compra tres de estas cremas faciales, Love Nature, por solo 18, iguales, 18 euros, perdón, iguales o diferentes, pidiéndolas cada una, con su código. Por otro lado, bueno, pues nos recomienda, a la Inma Bon, la máscara de tejido, de tejido revitalizante, no veis, que es, esta. ¿Vale? Podemos pedir también, dos, y pagamos solo una, llevándonos la otra gratis, y aquí tenemos, la campaña de inscripción, del catálogo 7 y 8. Os lo dejo, para que hagáis una pausa, si queréis, e informaros, mejor, ¿vale? Y ya, pues, sí que estaría finalizado, todo lo que tenía que comentaros, en este vídeo. Espero que no se haya hecho, muy extenso, porque han sido muchas cosas, que os he tenido que ir comentando, y que, bueno, os haya resultado interesante, por supuesto, cualquier duda, o cualquier cosita, que queráis decirme, abajo en los comentarios, por supuesto, yo estaré encantada, de leeros, y responder, y nada más, un besito enorme, que, nos vemos en un próximo vídeo, chau!